Es verdad que Isaramago era un escritor y una persona que caminaba por entre las grietas del mundo, no por los grandes espacios sólidos del mundo. Y de alguna manera invitaba a pensar fuera de los esquemas en que todas las piezas encajaban. Me gusta encontrar lo que José Isaramago escribió. Y lo que escribió es que, en todos los momentos y en todas las circunstancias, el amor es posible. Yo creo que Saramago situó al ser humano en el centro de todo. En el centro de la humanidad, en el centro de la humanidad. Y en el centro de lo negativo y en el centro de la posibilidad también. Si hay alguna posibilidad, esa posibilidad está en el ser humano. No. Y en el centro de la humanidad. Gracias.